Qué lamentable que estos artículos que van contra la vida hayan sido redactados por un puñado de mujeres que se creen muy liberales. Yo las apoyo a esas mujeres que decidan con su vida, quieren matarse que se maten, se tiren del quinto piso, que se suiciden, hagan lo que quieran con su vida, no con una vida que no les pertenece.